Mi querido chef. Marlis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué vamos a cocinar el día de hoy? Platícame. Cuéntale a mis amigos cómo empanizaste este rico pollo. Ay, me quedó buenísimo, no es porque lo haya hecho yo. Pero bueno, ahí les va. Hice un pollito que primero lo puse en jerez, soya, y al final le eché un huevito. Y te falta algo. ¡No lo hizo ella! Sí, sí lo hizo, sí. Y aparte te falta la fécula de maíz. Ah, después de esa combinación lo pasé a empanizar en fécula de maíz, después le quité el exceso y lo metimos a la freidora y entonces nos quedó esto. Ahí está. Entonces, señor, señora, ese es el pollo que hizo Marlis y ese es el ingrediente principal de nuestro pollo agridulce. ¡Ay, muy bien! Fácil, ¿no? Muy bien, hice casi todo el plato. Entonces, vámonos con los siguientes ingredientes. Para esto necesitamos un poco de pimiento rojo, pimiento verde, cebolla cortada de grosso modo, salsa katsu, un poquito de azúcar mascabado o azúcar blanca, la que tenga, un chorrito de vinagre, fécula de maíz para espesar nuestra salsa y un chorrito de aceite. Entonces, ponemos aquí en el wok. Ya que hicimos esto, ¿qué tenemos que hacer? El pollito es importante que lo adelanten. Bueno, yo lo adelanté porque por cuestiones de tiempo no nos iba a dar chance de terminar. Pero bueno, ya lo tenemos aquí y entonces este es el resultado final. Entonces, agregamos un poquito de pimiento. Va a ser un salteado. Esto estamos haciendo como recetas muy asiáticas. Hasta se nos van a rasgar los ojos más listos. Ahí está. Entonces, ponemos un poquito de cebolla. Todo esto lo vamos a saltear aquí perfectamente en nuestro wok. Muy bien. Así, yo creo que con esa cantidad está perfecto. Nos queda perfecto. Retiramos aquí el exceso. Muy bien. Subimos un poquito a nuestra estufa. Entonces, comenzamos a saltear todo esto y vamos a hacer nuestra salsa. La salsa que lleva... A ver, cuéntame cómo va a hacer eso. Un poquito de salsa katsu. Así la del botecito directamente. El azúcar, el vinagre y un chorrito de agua. Entonces, ahí va a ser nuestra salsa. ¿En dónde la hago? ¿Por qué? Aquí la vamos a hacer igual en el wok. Nada más que se saltea un poquito. Ay, te calma. A ver, la técnica de salteado que ya la dominas a la perfección, Marlis. A ver. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Ahí está. Salteando con el pasito perrón. Venga. Ahí está. Ay, guau. Qué pasito tan... Sí saben, me será el niño y yo. Qué pasito tan perrón se aventó, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Lo voy agarrando, lo voy agarrando. Perfecto. Acá. Ay, te calma. Y ve cómo empiezan a brillar todos nuestros ingredientes. Muy bonito, muy bonito. Y eso es característico de la cocina china y cuando se utiliza el wok, ¿no? Ok. Entonces, vamos a poner un poquito de katsu. Agrégalo, de favor, para que termine la receta completamente. Vamos a ponerle la mitad. Aquí con el miserable. Con el miserable. Ahí está. A ver, ¿por qué se llama miserable? Que está muy chistoso el nombre de esto, que se llama miserable. Porque es de plástico. Porque no deja nada. Porque no deja nada. Por eso se llama miserable. Entonces, a ver, vamos para acá. ¿Qué más? Ponemos un poquito de azúcar. ¿Cuánto de mil? Porque este es un pollo agridulce. Entonces, hay que poner el contraste del azúcar y el vinagre. Échale el chorrito de vinagre. Allá adentro. Échale todo sin miedo a la muerte. Y revolvemos perfectamente. Ahí está. Ahí va, ahí va. Entonces, aquí se va a hacer nuestra salsa. Mira nomás, mira nomás. Se antoja, ¿no? Entonces, vamos a ponerle un chorrito de agua. Chorritito de agua. Ahí está. ¿Qué tal? Aquí se... Ahí va, ahí va, ahí va. Deténme el wok, porque si no... Yo te ayudo, yo te ayudo. Ya también quiere bailar el pasito perrón. Ahí está. Y para espesar esta salsa... Fécula de maíz. Fécula de maíz. Y el... ¡No, hombre! Está con todo. Pero en la cocina hay una técnica que se llama slurry, ¿no? Ajá. No busquen el significado en inglés. ¿Lo tengo, hombre? Y entonces... ¿Por qué? No, bueno, más bien. Si tienen la curiosidad, búsquenlo en inglés. Que le pregunten a Siri. Ándale. ¿Qué significa? Entonces, mira, empieza a abullecer todo esto y con eso vamos a ligar nuestra preparación. Ahí está. Entonces... Ya, sí. Sí. Que quede... Evitar que queden grumos bien disuelto ahí, todo perfectamente. Ahí está, creo que ya está. Claro. ¡Vale, Marlín! Ahí está. Y entonces vamos a regalarlo aquí, un chorrito de fécula. Soy un poco lenta, pues. Y entonces, inmediatamente... Y eso es para espesar nuestra salsa. ¡Salud, Canek! Dile salud a Canek. Ahí está. ¡Salud! ¡Salud, Canek! ¡Salud! Ahí está. Entonces, mira, ¿qué tal? Súper fácil, ¿no? Sí. Muy, muy fácil. Y ya está nuestro pollito. Entonces, aquí es momento de agregar el pollo. Venga, todo el pollo. Venga, todo el pollo. Porque tenemos mucha hambre todos. Todos tenemos mucha hambre. Entonces, vamos a revolver todo perfectamente. Mira, y esto en los restaurantes, de comida china, ¿en cuánto te venden? Carísimo. Carísimo. Y a nosotros nos salió baratísimo. Y una cuarta de la porción, ¿no? Ahí está. Mira, nos salió súper rápido, fácil. ¿Qué tal? Barato. ¿Qué más? ¿Qué más? Rico, saludable, fresco. ¿Qué más se puede pedir? ¿No? Receta triple B. Ahí está. Es una receta triple B. Bueno, bonito y barato. Un momento. Buenísimo. Entonces, salteamos esto. Acá. Eso, chef. Ahora, ya sírvelo, chef. ¿Cuánto tiempo tenemos ya para montar? Ya, nada. Ya, sirve. Oye, me están escondiendo mis utensilios. No se vale. Ahí está, mira. Entonces, aquí. Uf. Pasito perro. Mira nomás. Ahí está. ¿Qué tal? Muy bonito. Se ve muy bonito, chef. Con abundante salsita. Esta es leche de todo ahí. Pimientos rojos, pimientos verdes, cebollita. Listo. Y muy fácil de hacer, de verdad. ¿Qué tal? Hoy te lo decís, cómo quedó. Felicioso, amigos. Ahí está. ¿Qué hubo? Mmm. Mmm. ¿Está buenísimo o no? Muy bueno. Muy bueno. ¿Te quedó muy bueno, Marius? No, no, no. Mmm.